¿Es usted Serge? Sí. Así que tú eres este fan. Sí. ¿Cómo me has encontrado? ¿Alguna vez Serge te dijo que tenía otra hija? No te pareces mucho a él. Serge siempre tuvo mucho éxito con las mujeres. Inevitablemente había algunas menos guapas. Imagino que no debe haber sido fácil para ti. Pero, por favor, no vuelvas. Desde que tuve el Ictus todo se ha complicado. ¿Quieren ponerme bajo tu tela? Si queremos que todo vaya bien, hay que decir las cosas a la cara. Estefan, ¿no estás de acuerdo conmigo? Voy a necesitar tu ayuda. ¿Para hacer qué? Quiero que testifiques a mi favor. No voy a permitir que esas dos zorras se queden con mi dinero. Ya has vuelto un viejo insoportable. Y vosotras unas brujas. Ya sabes todo lo que sea joderte. Pero ayudadme, ¿no? ¿Puedo saber por qué estás tan enfadada con él? Parece que te has sermoneado. Pará, chicas. ¿Me rompéis el corazón? También podríamos arrancártelo. Esta es mi casa. ¡Estáis en mi casa! Para mí la familia es lo peor del mundo. Es como un veneno que tenemos en la sangre. Te arrepentirás de haber entrado en nuestras vidas. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.